Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la clase de tejido nervioso. Ella es uno de los cuatro tejidos básicos con los que terminaríamos la breve introducción a la histología de manera general. Y una vez a partir de esto ya vamos a adentrarnos en tejidos compuestos por los cuatro tejidos y por supuesto describirlos. Bien, entonces como siempre tenemos una definición del tejido. El tejido nervioso es uno de los más complejos en cuanto a su funcionamiento porque forma gran cantidad de redes interconectadas. Y todavía esas redes vuelven a subdividirse en otras subredes que tienen pues diferentes funciones, almacenamiento, conducción, generación de impulsos. Entonces muy complejas todas y todas las puede dirigir una sola neurona. Por lo tanto es un tejido con bastantes propiedades de información. Maneja demasiada información y por lo cual en su conjunto forma una estructura más compleja que lo que anatómicamente podemos ver. Entonces la definición de este es que tiene las propiedades de conducir impulsos eléctricos, tanto de recibirlos como de generarlos. Y estos los va a transmitir de una de un cuerpo neuronal a otro. Por medio de algunos auxiliares anatómicos de la misma célula, llámese neuronas, llámese dendritas. Se dice que el cuerpo humano tiene hasta un billón de neuronas y en base a ellas empezamos a perderlas poco a poco. A veces algunos libros mencionan que podemos perder hasta mil neuronas diariamente. Entonces es algo exagerado para algo de nuestro tamaño, ¿verdad? Pero evidentemente estas neuronas no se pueden regenerar, cosa que es comprensible, ¿no? Porque realmente ellas no se pueden reproducir más. Sin embargo, sí pueden crear nuevas redes las cuales pueden fortalecerse o pueden irse eliminando progresivamente a medida que no las vayamos utilizando. Entonces, la principal célula que compone el tejido nervioso es la neurona. Como tal, ella es la que va a estar formando o generando el impulso eléctrico. Las demás células que se encuentran en el tejido nervioso son de apoyo o de sustento metabólico y físico, llamada neuroglía. Así que la neuroglía ocupa más del 90% de las poblaciones celulares en el tejido nervioso y haría una función semejante al tejido conjuntivo propiamente dicho en el resto de los tejidos. O sea, la neuroglía en este caso ayuda a transmitir los nutrimentos necesarios a las células neuronales que pues estas no se pueden nutrir de manera autónoma, ¿no? De hecho ninguna célula se puede nutrir de manera autónoma, solo que estas son más dependientes de que pues hasta cierto punto los nutrimentos sean preprocesados por los astrocitos. Entonces, se menciona que en el tejido nervioso no hay linfáticos, pero realmente si los hay y se le llama tejido linfático asociado a tejido conjuntivo, pero pues estos están evidentemente en la periferia, si dentro del mismo tejido nervioso pues no hay drenaje linfático, lo cual hace que la formación de edema sea muy difícil de drenarse y por lo tanto sea algo importante, sea un proceso patológico de cuidado, ¿sale? Muy bien, eso en términos generales. Ahora, anatómicamente lo podemos clasificar al sistema nervioso en tres porciones o tres partes, ¿sí? La central que está constituido por el cerebro y la médula espinal, además del puente, la médula, todo lo que encontramos en el sistema axial. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar precisamente a los nervios que proceden de esos troncos, ¿no? De los pares craneales, de las cadenas simpáticas que van a ayudar a formar la inervación periférica y que en algunos puntos también tienen su arco reflejo, ¿no? Que tienen su autonomía propia. Y en estos vamos a encontrar también cúmulos de células o de cuerpos neuronales que van a formar algo llamado ganglio, ¿sí? Ganglios es un conjunto de somas neuronales que van a estar presentes fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Típicamente vamos a tener, pues, todos los somas neuronales en el cerebro, en la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico tendríamos las prolongaciones de esos cuerpos y sus solamente los axones. Pero existen algunas formaciones extracentrales, ¿sí? O periféricas, mejor dicho, pues, hasta su nombre mismo nos lo dice. Que nos permite asociar, pues, distintas redes o cadenas de relevos en las cuales podemos hacer, pues, intercambio de información, ¿sí? Las decusaciones, las vías de los leminiscos ascendentes y laterales, etcétera, etcétera. Y, por último, tenemos el sistema nervioso autónomo, en el cual tenemos parte de esos nervios que van hacia una regulación, pues, precisamente subconsciente, ¿no? De las cuales rigen por sí, por meros, este, por menos presencia de impulsos eléctricos y de algunas hormonas, dependientes de hormonas, las cuales van a responder de manera inmediata para nuestra supervivencia, sí, de lucha oída. El sistema simpático y parasimpático, cada uno con reacciones en el músculo liso, en glándulas, de manera opuesta. Muy bien. Ahora, pues, vamos a hablar un poco de la estructura anatómica de la neurona, ¿sí? ¿Cómo está compuesta? Esto es muy sencillo, ¿no? Clásicamente tiene un pericario o este soma plasmático o cuerpo neuronal o cuerpo celular. En su interior de este va a tener el citoplasma, por supuesto. Va a tener gran cantidad de mitocondrias, de lisosomas y un núcleo central. Ahora, acerca de esto, morfológicamente, lo más importante que hay que reconocer son el núcleo central. Sí, las neuronas son las únicas que tienen el núcleo más grande en todo el sistema nervioso, ¿sí? Tiene un núcleo esférico redondo con un núcleo lo prominente. La cromatina de esta célula es laxa, ¿sí? Se alcanzan a ver los puntilleos y por eso es que se ve mejor el núcleo lo prominente. ¿Sale? Es intensamente vasófilo, pero su cromatina es laxa. Ahora, en el citoplasma, como mencionábamos, tiene mucha presencia de algunos organelos, ¿no? Además de mitocondrias, que son muy abundantes, también tenemos algo que se llama sustancia de nísel, ¿sí? Que no es otra cosa que retículo endoplasmico rugoso o ribosomas incluso. Entonces, vamos a ver qué es eso. Es un material granular que se encuentra periférico al núcleo que se puede ver a simple vista con tensiones de impregnación, digo, de, bueno, tensiones de absorción, ¿sí? Cualquier tensión que tenga afinidad por el tejido nervioso las puede teñir y, de hecho, sustancia de nísel se le denomina así porque alrededor del núcleo se tiñe más intensamente vasófilo y, pues, eso correspondería al retículo endoplasmico rugoso. Sí, tiene un tinte básico, aspecto granular y sirve para el mantenimiento y la reparación de la célula, ¿sí? De la neurona. Ahí se están sintetizando diferentes proteínas que van a ayudar al metabolismo de la misma neurona. Así como también enzimas para la recapturación o la eliminación de neurotransmisores. También en el cuerpo celular vamos a encontrar algo importantísimo llamado neurofibrillas, que no es otra cosa más que el citoesqueleto de la propia neurona. Ahora, este, además de ser muy resistente, es muy plástico, ¿sí? Además de que, pues, su morfología puede variar mucho. Pero en esencia, pues, tiene microfilamentos y microtúbulos. También centriolos. Y en su citoplasma vamos a encontrar pigmentos de neuromelanina y de lipofusina, ¿sí? No es nada raro encontrar en neuronas algo que se llama, pues, melanina, ¿sí? Sobre todo en un núcleo del cerebro que se llama, pues, precisamente el núcleo negro, ¿no? Con la sustancia negra. Este, la lipofusina ya lo hemos, no sé, no lo hemos visto. Este, no, sí lo hemos visto en el tejido cardíaco. Es un, este, pigmento marrón que se forma por la, este, el procesado de compuestos lipídicos, ¿sí? Al momento de que se descomponen los enlaces, este, lipídicos que se encuentran en las moléculas, de las cuales va a obtener, pues, como tal, descomponer así por, y volver los carbohidratos, glucosa, pues, estos liberan un pigmento y este pigmento, pues, se queda almacenado en la célula. Entre mayor pigmento que tenga la célula, mayor edad va a ser, ¿sí? Más viejo, más pigmento. Y eso no solamente en las neuronas. En todas las células que tengan un metabolismo acelerado, como las células renales, como las células hepáticas, incluso, este, bueno, sí, las células renales en el túbulo contorneado proximal, y también renales y hepáticas, y aquí también. Bueno, y ya vimos las cardíacas. Ahora, algo interesante aquí son las neuritas, ¿sí? Las neuritas en conjunto van a ser los axones y las dendritas. Estas tienen diferencias esenciales, ¿sí? Unas solamente se van a llevar parte de la información para recibirla, como es en el caso de las dendritas, sí, solamente reciben procesos, este, reciben los conductos, los impulsos eléctricos, y el axón como tal los saca, ¿sí? Esta es la eferente y esta es la aferente de una neurona, por supuesto. Además de que el mismo cuerpo celular también puede recibir los impulsos por parte de axones, este, circundantes en su periferia, por supuesto. Entonces, las dendritas son procesos citoplasmáticos de la neurona y el axón como tal es una estructura con parte de citoplasma y también con un eje que se llama axolema, con gran cantidad de túbulos en su interior, por lo mismo de que va a tener que generar un impulso eléctrico. Necesita más maquinaria y también mayor rigidez. Entonces, el axón es un proceso único, largo y delgado, ¿sí? El axón solamente tenemos uno en todas, en todas las neuronas. Sí, existe una clasificación de pseudounipolares, multipolares, etcétera, etcétera, pero al final todas ellas solamente tienen un axón. Ahora, lo que sí puede ser es que no tengan axón, ¿eh? Eso sí también puede ser las anaxónicas que solamente conducen como tal o impulsos eléctricos como las que tenemos en la retina. Y terminan lejos de la célula. Al contrario de las dendritas que son múltiples, cortos, gruesos y terminan cerca de una célula nerviosa. Bien. Ahora, el axón va a ser siempre en una... Va a estar dispuesto de manera perpendicular al cuerpo, ¿sí? En ángulo recto. Y se divide terminando precisamente en botones axónicos o terminales axónicos. Las dendritas se ramifican y se ramifican y se vuelven a ramificar hasta que no encuentren más. Por eso es que el cerebro tiene una plasticidad, porque tiene gran capacidad de emitir dendritas para generar nuevas redes. Muy bien. El axón tiene un diámetro constante y una superficie lisa, ¿sí? Las dendritas tienen un espesor que va reduciéndose progresivamente. En el axón vamos a encontrar... Bueno, no vamos a encontrar retículo endoplasmico rugoso, sino va a haber sustancia de nísel en las dendritas, por supuesto que sí. Y lo más importante, fisiológicamente hablando, el axón aleja el impulso. Las dendritas viajan hacia el cuerpo celular, ¿sí? Lo reciben, unos lo sacan y otros lo reciben. Ahora, hablando de la conducción, las estructuras anatómicas que favorecen esta conducción, como lo hemos visto siempre en los procesos de fisiología, es una banda de tipo grasa que recubre de manera saltatoria a este axón y esta banda esfingolípido que se encuentra alrededor del axón formada por una célula de Schwann o por un oligodendrocito, en el caso del sistema nervioso central, se le llama mielina, ¿sí? Que no es otra cosa más que un rodeo de esta célula que empieza a secretar a manera de laminar la mielina en forma concéntrica alrededor del axón y de forma saltatoria, ¿sí? En unas secciones deja un pequeño espacio para que haya como tal comunicación con el exterior de manera que el impulso eléctrico vaya precisamente en esos nódulos de Ranvier, en nódulos de Ranvier, ¿sí? Haciendo que, por supuesto, el impulso eléctrico sea muchísimo más rápido a comparación de que si solo viajara a través de la red neuronal donde las velocidades son hasta cuatro veces menores, ¿sale? Muy bien. Entonces, estas celulitas en su formación de la vaina de mielina emiten una imaginación hacia el axón, ¿sí? Lo rodean y a partir de esa imaginación que se le va a llamar mesaxón, ¿sí? Así como el mesenterio que rodea a los intestinos, pues aquí también el mesaxón es una imaginación que emite la célula de Schwann o el oligodendrocito hacia el axón rodeando en determinado número de capas a ese axón, ¿sale? Haciendo que esta envoltura tenga una tonicidad pues pálida, ¿sí? Porque es grasa. Por lo tanto, pues la sustancia blanca habrá mayor cantidad de axones. Cosa contraria en la sustancia gris donde lo que tenemos es una abundante cantidad de cuerpos celulares. Por eso, precisamente porque no hay tanta cantidad de axones y hay mayor cantidad de cuerpos celulares que no tienen como tal mielina en su alrededor. Muy bien. Entonces vamos a hablar cómo es que se forma. Esto es lo que les mencionaba. Está el axón inicialmente aquí y a medida que se va desarrollando la vaina de mielina por parte del oligodendrocito o la célula de Schwann, este envuelve a manera de... como si fuera un proceso de fagocitosis al axón y una vez que lo envuelve y empieza a secretar en su interior de manera concéntrica capas y capas de mielina, ¿sí? Esto formando los nódulos de Ranvier, la conducción saltatoria y en general esta formación de vaina de mielina también se le llama neurilema, ¿sí? O sea, una membrana del axón. Ahora, la vaina de mielina está conformada por colesterol, por fosfolípidos y glucosfingolípidos. Como ya vimos, ayuda a la función de velocidad en la conducción eléctrica del axón. Por lo tanto, ayuda a que los impulsos eléctricos sean menos caros en cuestión de gasto de energía porque recuerden que los impulsos eléctricos gastan energía, gastan ATP y por lo tanto, pues, el hecho de que la velocidad sea menor implica que haya menor cantidad de un impulso. Por lo tanto, ahora energía las vainas de mielina. ¿Sale? Entonces, ya vimos, ¿no? El color de la sustancia blanca y de la médula espinal es precisamente por la tensión de la mielina. Ahora, existe unos tipos de axones que están entre paréntesis amelínicos en los cuales no se envuelven por completo por una vaina de mielina, sino hay como tal un mesaxón inicial y por lo tanto no hay capas concéntricas, sino que solamente están como invaginados en la célula de Schwann en los cuales hay múltiples axones por una célula de Schwann. Lo típico es que una célula de Schwann solo envuelva un axón y un axón a su vez esté envuelto por muchísimas o miles de células de Schwann. Pero en el caso de los axones amelínicos la cosa es diferente. Como tal, estos tienen unas funciones específicas a veces de conducir dolor o de llevar impulsos eléctricos más lentos, ¿no? Por lo tanto, pues su recubrimiento mielínico va a ser menor. Pero eso no quiere decir que los axones queden a la intemperie, ¿sí? Porque evidentemente son células bastante sensibles. Por lo mismo, las células de Schwann o los oligodendrocitos, bueno, las células de Schwann en general, porque los oligodendrocitos en el sistema nervioso central ahí sí tienen como tal un espacio bien homeostatizado, bien compartimentalizado, bien seguro por parte de los vasos sanguíneos. O sea, ya no hay como tal una diferencia en el componente intercelular que los pudiera dañar. Pero en el sistema periférico, en el sistema nervioso periférico, pues sí lo hay, ¿no? Porque estamos ya alrededor de músculos, de tejido conjuntivo propiamente dicho y de otros tejidos, ¿no? De epitelio incluso. Por lo tanto, pues van a estar más expuestos a que no tengan un ambiente adecuado para sobrevivir. Por lo tanto, las células de Schwann pues siempre las van a estar cuidando y los van a rodear, pero pues no como tal forman ese neurilema característico, ¿no? Con muchas vueltas de vainas de mielina. ¿Sale? Pero en esencia todos los axones amielínicos solamente están rodeados por una pequeña capa de la célula de Schwann, ¿sí? No quiere decir que estén dejados a sus suertes y las mamás siempre se preocupan por los hijos. Entonces, comparando estos tipos de axones que son melínicos y amielínicos, los melínicos por supuesto van a ser más gruesos, van a tener una capa concéntrica llamada neurilema, su conducción va a ser saltatoria y el impulso va a ser más rápido y en cuestión de gasto de energía va a ser más eficiente. En los amielínicos es todo lo contrario, van a ser axones de diámetro pequeño, el citoplasma de las células de Schwann es lo único que los va a envolver, su conducción del impulso va a ser uniforme, por lo tanto, lenta y pues en términos de gasto de energía ineficiente. Muy bien. ahora, ahora sí ya adentrándonos a lo que nos toca, a lo que nos compete en histología, tenemos diferentes tipos de neuronas que vamos a estudiar según la longitud de sus axones, sí, porque aquí podríamos clasificarlas en función a si son unipolares, bipolares o multipolares, pero la realidad es que solamente vamos a encontrar bipolares y multipolares alrededor del cuerpo, y las unipolares únicamente las vamos a encontrar en determinados sistemas neurosensitivos y las multipolares pues son característicamente las células que se encuentran en el tejido motor, sí, en el periférico, sí, las que están en los nervios periféricos son las multipolares. Eso en base a los procesos que tienen, sí, lo de los axones y las endritas en función a si son motores o sensoriales, pues también se clasifican las neuronas y las neuronas motoras por lo general son más grandes y las sensoriales por lo general son más pequeñas en cuanto a la extensión de su axón y por supuesto lo que histológicamente se estudia pero raramente se menciona en algunas bibliografías es la longitud del axón donde las podemos clasificar en neuronas de Golgi tipo 1 y las Golgi tipo 2 que también van en relación a su función y a su tamaño, las Golgi tipo 1 son las características que tenemos como multipolares y las Golgi tipo 2 las que tenemos de interconexión solamente son más pequeñas si tienen unos axón y unos neuritas pequeñas y sirve para interconectar redes en escalas pequeñas y que están conjuntamente pues cerca y las Golgi tipo 1 pues van de extremo a gran extremos y hablando de ellas pues tenemos a los nervios periféricos que en estructura son un conjunto de axones si les mencionan que es un nervio periférico no vayan a mencionar que son neuronas no, por supuesto que no son los procesos de las neuronas son axones si en los nervios periféricos como su nombre lo dice no vamos a encontrar cuerpos neuronales y no va a haber somas solamente axones y estos axones pues van a estar mielínicos y en algunas porciones también van a ser amielínicos si en base a la cantidad de mielina que tengan a su alrededor la imagen que estamos viendo en esta en este corte es una esquematización de una tensión con ácido con fijación de ácido ósmico si específico para conservar la mielina y con esta se tiñe de negro esa banda haciendo que todos estos procesos negros sean como tal el neurilema no el axón solamente eso es el recubrimiento mielínico dentro de estas mismas nervios periféricos vamos a encontrar eferentes y aferentes si lo que mencionábamos si son motoras o sensitivas si las motoras que son las eferentes que van a ser como tal una respuesta van a generar movimiento se encuentran sus somas si sus cuerpos celulares se encuentran en materia gris o en el tronco del encéfalo desde allá viene el centro regulador del axón el cuerpo de la neurona y las aferentes van hacia ganglios sensoriales que también están en la raíz dorsal o local de la médula espinal o también en ganglios sensoriales que pueden estar en el sistema nervioso central muy bien ahora sí hablando de los nervios de los nervios periféricos en cuestión histológica lo que nosotros vamos a encontrar por ejemplo alrededor de nuestros músculos en algunas secciones de vísceras internas vísceras huecas de vísceras glandulares como el hígado van a ser estructuras rodeadas por un tipo de tejido conjuntivo denso regular llamado epineuro es muy duro de hecho lo pueden ver en los pollitos esas secciones blancas que se le quedan pegadas en la pared digo en la carne todas esas porciones blancas duras que parecen una liga y que no se rompen tan fácilmente pues eso es el nervio periférico y lo más duro de eso pues es el tejido nervio el denso y regular que es como tal la cápsula o la vaina que envuelve a todo el nervio una vez estén vueltas por ello tenemos tejido conjuntivo que se va adentrando uno denso y regular que va a estar dividiendo al nervio como tal en fascículos así como en el músculo y otro tipo de tejido conjuntivo que va a estar alrededor o alrededor de los axones y no tanto de los axones sino de las células de Schwann de la vaina de mielina de las células de Schwann aquí el tejido conjuntivo no tiene contacto con los axones sino con las células de Schwann o la vaina de mielina entonces el perineuro que va a estar delimitándolo en fascículos es denso y regular y es una capa de células aplanadas o sea de fibroblastos el endoneuro es un tejido conjuntivo laxo envuelve a los axones en su individualidad y en ese tejido podemos encontrar colágeno fibroblastos a las mismas células de Schwann endotelio y macrófagos en toda la extensión de este tejido conectivo vamos a encontrar vasos sanguíneos que son importantes para que estos no mueran de hambre ¿sale? muy bien ahora sí yéndonos hacia el sistema nervioso central y también bueno también al periférico la neuroglia va a estar dividida en si ayuda a mantener a la neurona o si va a estar alrededor de la neurona ¿sí? y llámese a esos ayudantes astrocitos o células satélite capsulares ¿sale? esas son las células que van a estar metabólicamente encargadas de las neuronas si les van van a hacer procesos van a hacer piecitos procesos citoplasmáticos en los vasos sanguíneos van a obtener los nutrimentos de la sangre y con otros de sus piecitos se los van a dar a la neurona ¿sale? entonces los astrocitos prácticamente son la mamá que siempre va a estar cuidando de la hija neurona bien ya vimos la función de los oligodendrocitos que es envolver a los axones ¿sí? aquí está el axón y los oligodendrocitos van a envolverlo la microglía va a estar ahí como en una especie de guardia de seguridad viendo que las células que están aquí pues no estén funcionando normalmente que no estén sintetizando excesivas cantidades de matriz extracelular si alguno de estas neuronas o de otras células muere pues estas las fagocita para que no esté generando ahí disturbios en cuanto a la generación de impulsos o liberación de vesículas ¿sí? este es el macrófago del sistema nervioso central y por último el ependimosito o en general las células del ependimo que son los tanicitos los plexos coroideos y los ependimositos que están recubriendo los ventrículos y los y bueno el plexo coroideo generando el líquido cefalorraquido que no es una que no es otra cosa más que un sistema de tampón y de hasta cierto punto de 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 amortiguador tanto metabólico como mecánico ¿sí? o sea todos los componentes nutrimentales que puede llegar a necesitar el cerebro van a estar circulando en ese tejido líquido que va a estar bañándolos precisamente y conservando una presión constante para que no haya desequilibrios en cuanto a la cantidad de sangre que va entrando al cerebro porque recordemos que pues a quien no le ha dolido la cabeza es por una gran cantidad de sangre que entra al cerebro muy bien y en el caso del tejido nervioso periférico ya tenemos células capsulares o sastélite que son las que van a estar rodeando a las neuronas en los en los este ganglios periféricos y también este neurolemositos que no es otra cosa más que los las células de Schwann muy bien entonces vamos a entrar a lo más complejo en cuanto a morfología si a diferenciar cómo es un astrocito cómo es un oligodendrocito una célula ependimaria una célula microbiología y también pues incluso vasos sanguíneos evidentemente no es algo tan certero de escribir célula por célula pero en general comparten características semejantes cada una de ellas y son fáciles de diferenciar por supuesto entonces tenemos astrocitos oligodendrocitos células ependimarias microglia bien vamos a forzar con los astrocitos son células de morfología estrellada que rodean pues parcialmente a las neuronas y las neuronas normalmente están una al lado de la otra y entre esos pequeños espacios que llevan a ver entre ellas está un astrocito ahora los procesos citoplasmáticos que van hacia el del capilar hacia el vaso sanguíneo tienen diferentes formas en base si están cerca de axones o cerca de cuerpos neuronales en el caso de los cuerpos neuronales los astrocitos se les llama protoplasmáticos esta morfología estrellada o musgosa si la vemos con condiciones argénticas es característica de la sustancia gris o sea con los cuerpos osomas neuronales y los fibrosos que tienen forma como de una arañita estos si parecen literalmente estrellas están en la sustancia blanca o sea con los axones bien y eso es lo que les mencionaba protoplasmáticos sustancia gris fibroso sustancia blanca ahora cada uno de ellos tiene entre sus conexiones uniones gap lo que les permite intercambiar más rápidamente electrolitos y algunos otros componentes intracelulares que les permite estar incluso interconectados entre ellos mismos su función es dar soporte neuronal metabólico mecánico aislar impulsos formación de la barrera hematoencefálica con esos pedicelos también la glía limitante externa y ayudar a la reparación del tejido nervioso si en el caso de que células mueran éste empieza a sintetizar matriz extracelular y ahí deja la cicatriz ¿sale? ¿y cómo se van a ver? pues se van a ver típicamente como estas celulitas de acá esta celulita de acá y esta celulita de acá ¿sí? o también estas dos de acá ¿sale? ¿cómo son? son células de un núcleo redondo pequeño de cromatina laxa como su citoplasma tiene gran cantidad de nutrimentos pues se pierde con la tensión se ve toda rosada aquí por la tensión es otro tipo ¿eh? es de azuletoludina pero en hematoxilina el citoplasma se pierde con todo el neuropilo ¿sí? el neuropilo es toda esta sustancia que se compone de sustancia intercelular de neuro de endritas de axones ¿sale? y ya esa es su única característica ¿sí? en las células nerviosas vamos a encontrar que vamos a identificar los núcleos solamente en el caso del astrocito pues es el que les mencioné es esférico con cromatina laxa alrededor del núcleo pues no se le nota absolutamente nada en algunas otras células pues vamos a ver que si se les nota como por ejemplo los oligodendrocitos que son células redondeadas con procesos citoplasmáticos alrededor de los axones ¿sale? estos a comparación de los astrocitos van a ser más este pequeño ¿sí? igual su núcleo va a ser esférico pero de cromatina densa y va a tener un alo citoplasmático un alo perinuclear ¿sí? van a tener bueno van a tener la forma de un ojito ¿sí? van a estar con un lago alrededor transparente hipocromático ¿sí? ¿por qué? porque precisamente su citoplasma se compone de muchos componentes hidrofóbicos por lo tanto pues no se va a teñir esta sección dando la impresión como estas celulitas que están por acá ¿sí? como si tuvieran un una areola alrededor de ellos pero más adelante vamos a ver algunas otras fotografías muy bien los ependimositos son las células más fáciles de identificar porque como tal forman un epitelio ¿sí? normalmente tienen un epitelio de tipo cúbico simple y están en los bordes de los tejidos ¿sí? en el borde del tejido del sistema nervioso ¿sí? o como tal en los plexos coroideos ahorita los vamos a ver van a estar revistiendo el canal central de la megura espinal que es precisamente esta estructura que están viendo acá todo lo demás es megura espinal bien bueno vamos a dejar esta sesión por acá creo que ya va a terminar el tiempo ok y volvemos a entrar en el mismo enlace no se preocupen no se preocupen